Bueno, buenos días. Muchas gracias por la madrugada, sobre todo quienes se quedaron ayer festejando el encuentro. Me llamo Marta y os voy a presentar a las compañeras. Rocío Moreno forma parte de Ganaderas en Red, viene aquí representando un poco a la organización. Ella es ganadera y pastora desde hace casi 15 años en Cabanelles, en Girona. Nos va a presentar un poquito lo que es el colectivo Ganaderas en Red, que es una agrupación de un montón de mujeres ganaderas. Dejo que ella nos haga las indicaciones. Elisa Oteros es bióloga y doctora en ecología y es investigadora o ha sido investigadora hasta hace dos días de la Cátedra de Agroecología en la Universidad Evic y ahora en la UOC. Y ha estado investigando también el ámbito o la práctica de la ganadería realizada por parte de mujeres. Además, forma parte de Ecologistas en Acción, forma parte también de la plataforma La Defensa de la Ganadería Extensiva y del Pastoralismo y del colectivo fractal de mujeres investigadoras en ciencias de la sostenibilidad. Y, por último, Ámparo Moroño, que es licenciado en Historia del Arte y ha trabajado en grandes instituciones culturales, como el MACBA o el MUSAC, y que actualmente trabaja como gestora cultural en el programa de la Mancomunidad de municipios de Valle del Jerte, aquí al ladito. Y nos va a presentar algunos proyectos que ha estado realizando desde la Mancomunidad y desde una óptica de prácticas artísticas o culturales feministas, en colaboración con la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad. Bueno, me parece, estoy súper agradecida por la invitación al encuentro y además por, o sea, como por participar en esta mesa con estas tres mujeres y además como la óptica de la mesa a mí me parecía muy interesante. Por un lado ganadería, por otro lado agroecología y por otro lado cultura, porque me parece que este es el diálogo que es necesario y que tenemos un poco como tarea por delante realizar de verdad de qué forma tenemos que colaborar de a dónde llegamos. Yo quería hacer una pequeñísima introducción, ya que nos hemos extendido con bastante retraso, como a partir de un reconocimiento personal. Ayer hacía Asunción una genealogía personal y para mí es un poco inevitable hacerla aquí también, porque desde hace muy poquito, poquitos años, digamos, soy consciente de que soy nieta de campesina. Yo soy de Valladolid y soy una urbanita y entonces de repente como que me ha tocado hacer esa reflexión hacia atrás pensando en, bueno, qué significa esto y cómo me sitúo yo con respecto al mundo rural o al trabajo en el campo, etcétera. Entonces, bueno, creo que es importante, primero, para mí, por supuesto a nivel personal, pero como que es sintomático de esa negación de la figura de la mujer en el mundo rural y esa desvalorización del trabajo realizado por ellas. Entonces, bueno, pues creo que este reconocimiento a esas manos que cuidan y que han cuidado, como dice María Sánchez, es fundamental en nuestra historia, ¿no?, para hacer una historia justa también. Y no solo historia, sino presente, ¿no?, que significa actualmente el rol de la mujer en el rural. Hemos hecho, ayer estuvimos conversando las cuatro un poquito para situar la mesa y una de las preguntas que nos hacíamos que precisamente se supone que es lo que tiene que vertebrar esta mesa de debate es el que es el ecofeminismo, ¿no? Y qué es esa buena vida que ayer fue como repetidamente citada, ¿no? Tenemos que llegar a la buena vida y cuánto puede tener que ver con este planteamiento desde los ecofeminismos o lo que sea. Bueno, el análisis que podemos hacer es múltiple. Creo que lo mejor será que vosotras empecéis a hablar y yo me callé ya. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitar al colectivo Ganaderas en Red a este foro. Creemos que es súper importante que se nos dé voz a las pastoras y a las ganaderas. Entonces, Ganaderas en Red es un colectivo de unas 130 mujeres que estamos unidas en la defensa de la ganadería extensiva, unidas también por trabajar por la visibilización de la mujer en el mundo rural y a luchar un poco por nuestros derechos y por el reconocimiento de nuestro trabajo. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño inciso porque creo que en esta sala no todo el mundo es el sector. Entonces, voy a explicar muy brevemente qué es la ganadería extensiva en contraposición con la intensiva o la industrial. La ganadería extensiva es un tipo de ganadería en que el manejo se realiza utilizando los recursos que ofrece el ecosistema donde nos desarrollamos nuestras actividades. Por lo tanto, se están generando unos productos que son sostenibles, que son sanos, que son saludables y además estamos proporcionando muchísimos beneficios a la sociedad en varios ámbitos. Por ejemplo, por un lado podemos hablar de todo el tema de prevención de incendios, conservación de hábitats, mantenimiento de la biodiversidad, mantenimiento de la vida en los pueblos, pero por otro lado también tenemos que hablar de que la ganadería extensiva representa un patrimonio cultural e intelectual que ha sido muy importante y que por desgracia se está perdiendo en esta cultura globalizada y ultracapitalista en que vivimos. Bueno, eso es para que os situéis un poco de qué tipo de ganadera somos. La ganadería es un concepto muy amplio y nosotras defendemos la ganadería extensiva, ligada al territorio, ligada a las zonas donde trabajamos y vivimos, porque todas somos rurales en el grupo. Como os decía, somos unas 130 mujeres distribuidas por todo el territorio, que nos dedicamos a ganadería extensiva, pero eso es como el único punto en común. Es un grupo súper diverso, de mujeres súper diferentes, que algunas vienen del rural de toda la vida, otras son neorurales, vienen de ambientes más urbanos o de pueblos y han dado el salto a volver a ese entorno rural. Algunas trabajamos con nuestros compañeros en la explotación, otros con la familia, padres, hermanos, otras llevan solas sus explotaciones. Algunas somos madres, otras no. Muchas tenemos familiares mayores a cargo, algunas tenemos que trabajar en otras cosas para poder llegar a fin de mes. Bueno, como que es un grupo muy diverso y dentro de esta diversidad también creo que está parte de nuestra fuerza. Entonces, os explico un poco el origen del grupo. Todo empieza en el 2015, en que hubo el primer encuentro de territorios pastoreados. De repente había un grupo súper grande de hombres y solamente cuatro mujeres. Y ahí fue como, la pregunta fue como, ¿dónde están las mujeres ganaderas? Porque a verlas haylas, pero ¿dónde están? Y empieza ahí a aglutinarse un poco, a buscar a esas mujeres, a contactar. Y empieza el grupo como, a desarrollarse. Hacemos un primer encuentro en Madrid en 2016, en el que identificamos, pues, cuáles son estos problemas, por qué no están las mujeres en estos espacios, ¿no? Y, bueno, un poco definimos que había como cuatro puntos bastante importantes. Uno es como la invisibilidad social que tiene la mujer en la mayoría de ámbitos, pero en el ámbito de la ganadería, pues, muy especialmente. Y esa invisibilidad, pues, no tiene en cuenta nuestra labor en el sostenimiento del mundo rural vivo y productivo. Y digo productivo y no reproductivo. Me refiero a que las mujeres son importantes en el mundo rural, sean madres o no. Y esto creo que es una idea súper importante, ¿no? Porque a veces se nos relega a esa función reproductiva y no, ¿no? No, es verdad. O sea, creo que este es un punto muy importante, ¿no? Bueno, luego detectamos también que había como un sentimiento de culpa de muchas mujeres en el momento de que abandonaban ese rol de cuidados que nos viene asignado socialmente. Es decir, se sentían mal si iban a una reunión porque estaban dejando de cuidar, ¿no? A todos los que tienen que ser cuidados por las mujeres, ¿no? Y eso era como un problema bastante grande que ha costado como un poco trabajar sobre eso y quitarnos este sentimiento continuo de culpa o de lo que se espera de nosotras o lo que se supone que tenemos que hacer dentro del ámbito de nuestra familia o de nuestro proyecto o de nuestra vida, ¿no? Y salirte un poco de ese rol y de repente empezar a asistir a reuniones con otras mujeres. Como que aquí había un punto bastante importante, ¿no? Todo esto que deriva en un tercer punto que sería como una falta de autoestima de la mujer, de no creerte todo lo que eres y todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, como era una cosa sobre la que se tenía que trabajar. Y luego, como un último punto, pues identificar ese machismo que existe en la sociedad. Y, bueno, por mucho que últimamente haya sectores que lo niegan, la violencia de género que existe. Y muy especialmente en el mundo rural, que es un mundo donde el aislamiento, la distancia, el tema de que son como sociedades un poco más cerradas, el tema del qué dirán, ¿no? Aquí se mezclan como varias cosas. Entonces, una situación de violencia de género en el entorno rural es peligrosa porque es muy difícil para una mujer que está en esa situación salir de ahí si no cuenta con ayuda, ¿no? Mucho más que al igual en las ciudades o en los pueblos grandes y hay como todo un engranaje para reaccionar en estas situaciones, pero que en el mundo rural eso es mucho más difícil, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer bastante hincapié. Bueno, eso es un poco el motivo de por qué es un grupo solo de mujeres. Muchas veces nos lo preguntan por qué solo mujeres, por qué no estáis hombres sin mujeres, que hay muchos hombres que también se dedican a la ganadería extensiva y podemos luchar por cosas en común. Bueno, estos cuatro puntos resumen un poco cuáles serán las problemáticas que afectan a la mujer como mujer, ¿no? Entonces, nosotras somos un colectivo que trabajamos horizontalmente. Nos basamos mucho en el apoyo mutuo, en la sororidad, en la amistad, en la transmisión de conocimientos de una manera horizontal, ¿no? Todas somos iguales, ¿no? A veces hay, en grupos mixtos, pues, ¿no? Nos ha pasado a veces de, bueno, pues que el hombre parece que tiene más conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, esto, trastamos todas mucho al mismo nivel y nos cuidamos, ¿no? Es bonito en este aspecto. Gracias, te queda un poquito. ¿Me queda? Poquito tiempo. Poquito tiempo, vale. Vale, pues por último, voy a centrarme en dos conceptos. Pues, bueno, uno ya lo he nombrado, que es el tema de no relegarnos únicamente a nuestra función reproductiva. Súper importante, por favor, ¿no? Somos personas que desarrollamos proyectos. Y, bueno, otro punto muy importante que está ligado a todo el tema de este foro es que nosotras defendemos modelos más justos y más sostenibles de ganadería. Y que tenemos una necesidad muy fuerte de políticas valientes para la transición agroecológica que no están llegando. O sea, lo que no puede ser es que, por un lado, o sea, por ejemplo, el fracaso estrepitoso de las negociaciones de la PAC esta semana. O sea, no se nos puede decir que se va a hacer una PAC más verde. Una PAC, luego, no se materializa y encima se están afirmando acuerdos de libre comercio y otras políticas que van totalmente en contra de esa transición agroecológica. O sea, vayamos de cara y seamos sinceros, ¿no? Hay que trabajar en eso, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema este de la negociación de la PAC, pues otra vez han vencido los terratenientes, los agricultores de SOFA y, al final, es todo con el beneplácito del Gobierno y de las Ocas. Y, por favor, necesitamos políticas valientes para la transición agroecológica. Pues buenos días. Yo me sumo a los agradecimientos también a la organización del foro. De hecho, también a todo el trabajo invisible, ¿no? Porque estamos hablando de género y de cuidados y de feminismo, o sea, que hay mucho trabajo invisible también para que podamos estar aquí. Y, pues voy a aprovechar también este recurso que ya se ha utilizado varias veces y que también es profundamente feminista, que es decir, porque creo yo que estoy hoy aquí. Yo es que tengo un traumita. Esto igual algunas ya lo habéis oído. Me lo he trabajado y ya soy capaz de exponerlo. Y es que no tengo pueblo. Entonces, los lunes, llegaba al cole cuando era chiquitita y la maestra preguntaba ¿qué habéis hecho el fin de semana? Y todo el mundo había ido al pueblo. Y yo llegaba a mi casa y le decía a mi madre, pero mamá, ¿y yo por qué no tengo pueblo? Y de ahí, pues hasta aquí. Ahora estoy haciendo méritos, ¿eh? Para ver si me adoptan en Linares de la Sierra. Bueno, de ahí, pues llego al mundo de la academia donde ahora trabajo y en la cátedra de agroecología y sistemas alimentarios y también en el colectivo fractal. Y digo esto porque ahora oiréis que hablo en primera persona del plural y no es que oiga voces en mi cabeza, sino que mucho de lo que voy a compartir, sino todo, es colaborativo. Son ideas y procesos que surgen de construcción colectiva. O sea que no... Como ayer hablamos de las autorías también dentro del mundo de las artes, pues dentro del mundo de las ciencias también. Creo que hay que reivindicar las autorías colectivas. Y bueno, y además en realidad mi identidad está mezclada entre la academia, las calles, los pueblos, no sé muy bien eso, los pastos. Y entonces lo que he pensado ha sido como dividir esta pequeña intervención en tres partes. Primero voy a soltar un poco la pedrada así más académica, aunque en realidad evidentemente en mi vida, aunque hubo momentos en que pensé que lo podía separar y generalmente estar todo mezclado, pero bueno, primero voy a soltar un poco la pedrada más académica y luego ya algunas reflexiones sobre la pata más del movimiento agroecológico o movimientos sociales. Y ya por último, bueno, como vivo yo, estoy viviendo el ecofeminismo en el rural en general, ¿vale? Entonces, bueno, la pata académica, por un lado, las investigaciones que hemos empezado a hacer desde hace unos años, sobre todo en mi caso, hemos ido trabajando con las mujeres ganaderas, claro, ¿no?, porque pues ya venía de ahí. Y surgen de una motivación política posicionada, que es como, pues si soy académica y soy feminista y estoy participando de espacios, necesito también como ver cómo puedo aportar desde ahí, ¿no? Entonces, como compartiendo la agenda con ganaderas en red, sobre todo, pero también con Ramaderas Puncat, con otras mujeres ganaderas que conocíamos, ¿no? Entonces, surge de una motivación de empujar juntas una agenda que es compartida, desde distintas miradas y distintos lugares. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Esta es una parte que es bastante importante, ¿no? Y que estamos dándole muchas vueltas a los cómos, a los procesos. Bueno, lo que hacemos es como tirar de epistemologías feministas bastante diversas, pues desde la ecología política feminista, la geografía feminista, bueno. Y esto nos lleva a intentar empujar las miradas más allá, más allá de la victimización de las mujeres, más allá del esencialismo, ¿no? Que es entender a las mujeres como cuidadoras y como conservadoras y como tal, intentando incorporar también una mirada interseccional, ¿no? Pues más allá simplemente del género y, por supuesto, del binarismo, aunque también reconozco que esta es la pata que tenemos menos trabajada, hemos trabajado más enfocadas en mujeres, incorporando, pues, los ejes de clase, de origen, de edad también, ¿no? Que tienen mucho que ver como ejes de poder también en lo que les pasa a las mujeres. Y luego las metodologías. Y es que le estamos dando mucho valor al proceso de investigación en sí, ¿no? A que los tiempos y los espacios sean amables, sean cómodos, sean compatibles con nuestras vidas y, de hecho, hacer posible que lo disfrutemos también. Y esto en la academia, igual parece como una cosa muy banal, pero no es nada común. Y también a gestionar las relaciones de poder, porque somos conscientes que en la sociedad, las académicas, tenemos en estos ejes de poder también una situación de legitimidad social establecida y dada e intentamos, bueno, pues, gestionarlo, ¿no? Y trabajar esto, intentar construir los procesos de la manera lo más horizontal posible. Y luego, bueno, pues dentro de las cosas que hemos ido identificando, por así decir, una de las que le daría más peso probablemente es esta que ya empezaba a mencionar Rocío, ¿no?, de la diversidad. Y creemos que para tirar los estereotipos, que es fundamental, es reconocer y visibilizar las maneras tan diferentes, los caminos de vida que han tenido las mujeres para llegar a la ganadería extensiva, pero podría decirse a la agricultura o al rural. Y reconocer que, además, dentro de esa diversidad también cumplen muchísimas funciones diferentes, efectivamente, más allá de las reproductivas, y que si no tenemos esta mirada de género, nunca lo vamos a identificar. Y, de hecho, es bastante sorprendente que en la literatura académica, científica, hay muy poco trabajo hecho sobre mujeres en el rural con perspectiva feminista y, por supuesto, en la ganadería extensiva. No había prácticamente nada. Y si yo no pregunto o no indago, no observo, no participo, no hago la observación participante en estos espacios y con esta mirada, jamás veré que los papeleos de la ganadería de la exploración, casi siempre los de las mujeres, que los biberones, pues muchas veces los dan las mujeres, que las mujeres están presentes, que no podría haber trasumancia si no fuera porque las mujeres están sosteniendo las dos casas en un sitio y en otro, el atajo de ganado que no puede ir andando, que, bueno, son miles de tareas y de funciones que son las que llaman las economistas feministas, no es como este micelio, es lo que está bajo tierra y nosotros vemos solo el champiñón. Y vemos solo, es el trabajador champiñón, que es la metáfora, vemos solo la punta del iceberg y vemos solamente las cosas que el mercado valora, a las que le pone precio, al cordero, al cabrito, a la subvención, y no vemos todas esas tareas que hay por debajo que son las que realmente sostienen la vida. Por eso es importante nombrarlas y visibilizarlas. De la misma manera que también hemos ido identificando todas las barreras que se encuentran las mujeres por estos distintos caminos a lo largo de la vida, pero también las estrategias, y ha sido muy bonito compartir en los encuentros, entre ellas también, ¿cuáles han sido las estrategias que ellas han utilizado y utilizan en su vida cotidiana, como el humor, por ejemplo, y el sarcasmo y la autoironía, para subvertir muchos de estos estereotipos y machismos que se encuentran en el día a día. También observar las tensiones, por ejemplo. Una de las cosas que nos ha resultado especialmente interesante es cómo las mujeres están a la vez conservando las tradiciones, y ahora leeré una cita de una entrevista que me parece que refleja muchas de estas cosas, conservando las tradiciones, pero a la vez impulsando las innovaciones, que de hecho las han dado en llamar retroinnovaciones, ayer ya mencionabais algunas, pero incorporando modelos agroturísticos diferentes, incorporando la transformación artesana, con innovaciones de diferente índole, mientras transmiten a las nuevas generaciones la dureza del campo, e intentan abrir horizontes para que no tengan que quedarse en el campo y puedan huir de esa dureza, de ese sacrificio. O sea, que se transmite a la vez la idea de sacrificio, de renuncia y de dificultad, y no se quiere para los propios, para los seres queridos, a la vez que se transforma y adapta. Y esto, bueno, hay así una serie de tensiones y de contradicciones que hemos identificado, que conviven, como en la vida, en todo. Y... Es eso. Sí. Vale, voy a cambiar de punto, entonces ya. Si a alguien le interesa esta parte, el informe está colgado en la página web de Transhumanidad y Naturaleza. Se llama co-creando conocimiento con las mujeres en la ganadería extensiva en España. Respecto de... Respecto del... ¿Cómo llamamos esto del ecofeminismo? ¿Qué es el ecofeminismo en los movimientos sociales? Pues yo me milito en el movimiento agroecológico y últimamente llevamos un par de años como generando un espacio así que no tiene nombre, es una identidad todavía líquida, de mujeres feministas en el ámbito agroecológico. Y entonces, bueno, pues aprendiendo, de hecho también están ganaderas en red, aprendiendo de otras redes de mujeres. Y creo que esta en sí es una herramienta que está siendo profundamente feminista dentro de la ruralidad y del movimiento agroecológico, que es enredarnos, 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 enredarnos. Y desde ahí, además, subvertir estas dicotomías, subvertir también la dicotomía urbano-rural, porque somos muy diversas las mujeres que estamos en esta red. Somos también con perfiles profesionales diferentes, desde productoras a técnicas de ONGs, activistas, investigadoras, de todo tipo. Y hemos ido generando, dándonos espacios de reflexión colectiva, tanto de cara a otros movimientos sociales como internamente. En espacios ecofeministas, como los movimientos ecofeministas, o en espacios más libertarios, en diálogos hacia afuera y hacia adentro. Y, de hecho, uno de los más interesantes que tenemos ahora, porque precisamente estamos trabajando en el ámbito de la ganadería, es la generación de narrativas y de discursos alternativos al auge de un antiespecismo que ha argumentado últimamente, en los últimos años, que el feminismo o es antiespecista o no puede ser. Desde la soberanía alimentaria, el ecofeminismo, por supuesto, se plantea como precisamente poner la vida en el centro y el cuero de los animales, como decía Rocío, pues es la esencia de la vida y de su trabajo. Entonces, son como conceptualizaciones diferentes y hay bastante tensión social, que ahora estamos trabajando. Y, por último, está como toda esta marea de cosas que están pasando en el movimiento feminista también en el rural. Y ayer hablábamos de algunas de ellas. Yo creo que probablemente a todos os ha pasado, si os identificáis con el feminismo, o si habéis tenido que organizar algo, antes ayer lo decía también Amparo, que la palabra feminismo o feminista asusta bastante. Entonces, claro, ¿y cómo está tensión? De hecho, también Ganaderas en Red no se autodefine enteramente como feminista. Usted, luego, si no Rocío explica más. Pero hay una dificultad porque hay un rechazo. Y hay necesidad de respetar esto y de generar otras narrativas, otras maneras de explicarlo, de reivindicarse y de llevar las luchas adelante. Pero a la vez, esto choca, de nuevo es como una tensión, con esta necesidad de sentirse parte del movimiento feminista y de reivindicar ese lugar dentro del movimiento feminista que precisamente el valor que ha tenido y para mí el poder que ha tenido ha sido el reivindicarse como feminismos dentro de una diversidad de miradas. Y de hecho, de ahí surge también, que yo imagino que Lucía está por aquí, el manifiesto de Hermanas de Tierra que María y Lucía ya llevan dos años promoviendo y creo que ha sido también bastante revulsivo de la reivindicación de un feminismo rural diferente. Luego, también, la idea de... Bueno, profundamente antigua, pero profundamente feminista, precisamente del apoyo mutuo, de tejer relaciones y redes de apoyo mutuo incluso en las distancias, aprovechando mucho las redes sociales, pero también eso, los vínculos urbano-rural. A mí me surge el ejemplo, como vengo de Huelva, de todas las redes de apoyo que ha habido estatales e internacionales a las mujeres migrantes marroquíes que están explotadas y escravizadas de las explotaciones de la fresa y los frutos rojos en Huelva. Y esto es imprescindible porque también es otra cosa, yo creo que, muy bonita y muy interesante y potente del movimiento feminista, que es tejer puentes y redes entre defensoras del territorio y de la vida en todo el mundo. De hecho, hay muchos puntos comunes, cuando escuchamos a las compañeras que trabajan defendiendo el agua o defendiéndose contra la especulación de los recursos mineros o la caparación de tierras o en otras zonas del mundo, y lo que están haciendo aquí las mujeres en sus pueblos contra la ganadería industrial. La plataforma Stop Ganadería Industrial es sorprendente como muchas de las comunidades locales, de los grupos de vecinas que se están revelando, están liderados por mujeres. Bueno, y en ecologías hacen acción... Sí, perfecto, ya acabo. La última idea. Y la última es también como estas nuevas formas también de sensibilización social y de incidencia política, y de reivindicación de la presencia, de la voz, de las políticas institucionales, pero también no solo, también de una transformación sociocultural, que es la que necesitamos y la que además yo creo que el ámbito o el sector, como sector cultural, tiene mucho que hacer y que decir, que es ayudar a impulsar la transformación sociocultural profunda que necesitamos para tumbar el patriarcado, que no es ni más ni menos en el rural, pero nos afecta a todas y mucho también a todos los procesos rurales que sostienen la vida de todas. Qué bonito. ¿Cuál es la presentación? Sí, la... Bueno, qué bonito escucharos. Yo, bueno, obviamente me sumo al reconocimiento a todo el equipo que organiza Cultura y Ruralidades, que además, pues, ya sabemos que últimamente organizar es como tres o cuatro veces más complicado que hace años. Muchas gracias. Y yo la verdad me siento súper contenta de formar parte de esta conversación, un poco... con un poco de pudor, lo comentaba antes de empezar, pues, bueno, pues, por compartir con mujeres que estáis en el ajo, digamos, que estáis en el terreno de la ganadería, de la agricultura, de la agroecología. Y yo decía, bueno, yo voy a hablar desde la cultura, ¿no? Vamos a hablar de políticas de representación, de procesos de producción. y entonces tenía como este pequeño pudor, pero, pero en cierta manera y escuchando, ¿no?, vuestras aportaciones, creo que que nos complementamos. Yo trabajo en una mancomunidad, en la mancomunidad del Valle del Jerte, el Valle del Jerte, bueno, y eso también me gusta en un contexto como este, ¿no?, porque yo en el pasado he trabajado en instituciones culturales y ahora me gusta mucho trabajar en una mancomunidad, ¿no?, en una comarca rural y pensar que está siendo todo un reto, además, ¿cuáles son las responsabilidades, en este caso las responsabilidades feministas, ¿no?, de construir o acompañar un proceso de construcción de una política cultural en el marco de una comarca rural, una comarca agrícola como es el Valle del Jerte. Yo tenía una pequeña presentación que la podemos usar o no, bueno, era por contaros un poco el lugar, el Valle del Jerte, imagino que casi todo el mundo conoce, es una comarca conocida, yo traía como esta pequeña imagen, esta imagen para hablar del paisaje, porque el paisaje es el punto de partida de los procesos que voy a compartir. Mi idea esta mañana es compartiros dos proyectos o hablar de cuestiones a partir de los proyectos que trabajo, que comparto con María, con Ana, que son mis compañeras de la oficina de Igualdad de la Mancomunidad, con Sonia, que está también hoy aquí, en una alianza que nos está dando muchas alegrías, y esto también me gustaba ponerlo sobre la mesa hoy, que en un momento dado entre compañeras de trabajo de la Mancomunidad hemos aplicado como este pensamiento transversal del que hablabais y hemos entendido que en diálogo el equipo que gestiona, que piensa, que pone en marcha las políticas de igualdad y quienes estamos en los procesos culturales podemos aunar objetivos y trabajar de manera compartida y la verdad que están saliendo cosas muy bonitas. El Valle del Jerte es un, ya sabéis, es una comarca eminentemente agrícola con una actividad muy fuerte, de hecho, ahora mismo está en plena cerecera, ahora mismo está todo el valle cogiendo cerezas, es un monocultivo y con lo cual es un espacio, es un territorio que alberga muchas tensiones, muchos conflictos, muchos retos desde la perspectiva pues eso, cultural, también nos hacemos esta pregunta, ¿cuáles son nuestras responsabilidades en este sentido? Entonces, las mujeres con las que se trabaja en el Valle del Jerte son mujeres agricultoras porque todo el mundo en el Valle del Jerte trabaja en la agricultura a pesar de que tengas otro trabajo, es una cuestión como que atraviesa a toda la población. Hay otra cosa también que me parece importante contextualizar y es que esta es una imagen de un proceso que tuvimos con Lucía Loren en este invierno, este otoño pasado y me gusta porque representa esta idea del círculo de las mujeres o de las mujeres en red y es algo que yo me he encontrado ya he hecho en el Valle del Jerte y que tengo que reconocer tanto a mis compañeras de la Oficina de Igualdad como a todo el trabajo previo. Y me parece importante porque Rocío y Elisa también lo han mencionado, la importancia del trabajo en red. Yo, cuando llego a la comarca, me encuentro una red de colectivos de mujeres muy potente, muy tejida, muy armada porque desde los años 90 por parte de mis compañeras de los servicios sociales de base del Grupo de Acción Local ha habido un trabajo de apoyo e incentivación del asociacionismo que tiene ahora sus frutos, ¿no? Y que la comarca del Valle del Jerte pues son 11 municipios cada cual tiene su asociación de mujeres, esas asociaciones de mujeres están asociadas entre sí en una asociación comarcal de mujeres y ellas a su vez están en permanente trabajo y diálogo constante con mis compañeras de la oficina de igualdad. Ese tejido permite que de repente llegues y plantees un taller ecofeminista y ¿no? La piedra seca desde una perspectiva ecofeminista, 30 personas, o vamos al museo a revisar la colección del Museo del Prado desde una perspectiva de género y de clase, 50, es porque hay ya una una estructura social asociativa de base, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, bueno, lo que yo la pregunta que yo recojo también a partir del texto que planteaba Benito en el panel es ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la cultura? ¿no? Las compañeras están planteando cuestiones de falta de visibilidad, de falta de reconocimiento, de necesidad de trabajo de pensamiento crítico, ¿no? De pensar otras formas, de trabajo en red. Hay una agenda de necesidades, de retos y de problemáticas que son particulares de las mujeres que trabajan en el rural en el ámbito de la ganadería y de la agricultura y de la agroecología. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Primero, desde una perspectiva de responsabilidad, ¿no? O sea, la gente que estamos trabajando en políticas culturales, ¿cuál es nuestro, qué tenemos que aportar ahí? Y yo también me pregunto, porque aprendo mucho, ¿qué aprendemos de los saberes ecofeministas? ¿Qué nos enseña el ecofeminismo? No solo qué agenda nos pone sobre la mesa, sino qué formas de trabajo, qué modos de hacer se desprenden del ecofeminismo que deberían estar presentes en los procesos de producción cultural con la gente, ¿no? Entonces, yo, a partir de dos proyectos que tenemos en la bancomunidad y de una manera lo más rápida posible, Marta ha mirado el teléfono, el reloj, mientras... De la manera más rápida voy a ir tocando como algunos puntos, ¿no? Para que... Obviamente, los proyectos no se pueden contar en toda su complejidad, ¿no? Pero bueno, un poquito. Hay un proyecto que se llama Mujeres del Valle, en el Museo del Prado o Mujeres del Valle que miran al Prado, lo vamos nombrando. Hemos traído con mis compañeras unos dípticos que luego vamos a poner en la puerta para compartir un poco el proyecto. Bueno, el planteamiento de este proyecto tiene que ver... Es un proyecto que está pensado como para generar un espacio de reflexión y de pensamiento crítico sobre los modos sobre los modos de representación de la mujer rural. Porque estas cosas que contamos, los roles, los estereotipos, son relatos culturales que se van transmitiendo, que se van asentando y existen los comportamientos y existen estas formas de hacer porque existe como toda una maquinaria cultural en forma de relato, en forma de imaginarios que se perpetúa y que también hay que en un momento dado parar, pensar y transformar. Entonces, lo que hicimos fue aliarnos en este caso con el Museo del Prado que tengo que agradecer muchísimo a Ana Moreno y a Sofía de Juan que nos han apoyado muchísimo en este proyecto. Lo que hicimos fue revisar en las obras, sobre todo en obras no expuestas, que eso también es interesante, buscar obras que están en los almacenes o en otros. Representaciones de mujeres trabajando en el campo. Es esta cosa de analizar las representaciones desde una perspectiva de género pero también desde esta perspectiva no interseccional de género pero también de clase pero también de territorio. Entonces, hemos ido revisando obras en las que aparecen mujeres pastoreando y porteando bebés o recolectando y porteando o en las que aparecen mujeres que montan a caballo pero no montan arocajadas, montan de lado. Mujer, bueno, hemos estado revisando un poco cómo se romantiza a la mujer cuando se la representa en un entorno en un entorno rural lavando con sonrisadores como parte del paisaje. Una serie de cuestiones que las mujeres que hemos trabajado que hemos ido a un grupo de 50 mujeres de la comarca, mujeres que no habían previamente trabajado con muchas de ellas a partir del arte que íbamos por primera vez al Museo del Prado por ejemplo, estábamos en un autobús para ir a Madrid al Museo del Prado y muchas cosas y bueno, nos ha permitido como hacer esta reflexión y a ver, había, vale, hay esta obra por ejemplo que sí me gustaría hacer porque es una obra que ha sido como clave para el proyecto, es una obra que se llama Trabajo, Descanso y Familia, es el título de la obra claro, es una obra que no la vimos de las primeras ya cuando estábamos cuando llegamos a esta obra llevábamos mucho tiempo trabajando entonces ya solo el título fue revelador entonces después de hacer un análisis de por qué la mujer en pequeño a la derecha a lo lejos aparece llevando la merienda a la hora del tajo y se clasifica en la categoría de familia y el trabajo después de hacer este tipo de análisis lo que hicimos con las mujeres fue con la ayuda de un proceso artístico que nos apoyó Sofía de Juan de construir y reconstruir en este caso pues eso el collage nos permitía desmontar las representaciones y volverlas a armar el díptico que hemos traído para compartir es el que contiene las 16 representaciones finales que hicieron las mujeres pues eso pues aquellas cuestiones que habían criticado o que habían reflexionado o que habían desmontado un poco pues vuelta a organizarlo finalmente este proyecto tiene un proyecto expositivo aparejado conseguimos a través de unos perdón que estoy bueno estas son las a ver bueno es que he visto esta es la exposición estas son las 16 imágenes y ahora no sé cómo voy a llegar a esta es la exposición es la exposición final que está bueno siguiendo un proceso un poco intermitente por esto de la pandemia pero bueno es una exposición con 16 todo el montaje lo han hecho ellas son cajas de fruta entonces en cada panel aparece la no la imagen la obra original del Museo del Prado debajo del colás no como en diálogo y una pequeña reflexión con las con las aportaciones de las mujeres no bueno pues la importancia de eso de generar otros relatos y de trabajar a partir de la producción y del y del pensamiento crítico no voy a extenderme mucho más bueno estas son las mujeres como trabajando haciendo los colás en la Casa de Cultura de Cabezuela y luego el otro proceso del que quería hablar es es que como me he ido hasta el final por esto es este es este itinerario de prácticas artísticas ecofeministas que está ahora mismo bueno pues tomando forma es un bueno porque los dos ámbitos en los que trabajamos un poco que nos permiten trabajar sería por un lado este ámbito de reflexión en políticas de representación ¿no? cómo somos representadas y cómo nos afectan las formas en las que somos representadas y de qué manera transformar los relatos transformar las narrativas y los imaginarios también genera transformaciones en nuestros modos de vida en nuestras condiciones como mujeres del rural y lo otro es que aprendemos del feminismo como proceso o del ecofeminismo ¿no? y en este caso este proyecto en el que estamos trabajando ahora tiene su origen en un taller que hicimos con Lucía Loren en noviembre que se llamó Paredes del Cuidado que es como la primera imagen que veis y que tiene su origen en el otro proyecto ¿no? hubo un día una bueno como una un debate con las mujeres sobre trabajos del campo que son de mujeres y trabajos del campo que son de hombres ¿no? entonces ahí el Valle del Jete está tiene muchísima es un paisaje abancalado ¿no? hay mucha piedra seca y las mujeres decían es que hacer pared es de hombre ¿no? o sea hacer pared de piedra seca porque claro hay que tener mucha fuerza cargar muchas piedras y de ahí surge un debate que nos llevó obviamente a pensar en en Lucía Loren ¿no? y en el trabajo que ella hace con piedra seca y le pedimos que nos acompañase en un proceso de reconstrucción de un muro pero desde un planteamiento desde un planteamiento absolutamente sí o sea desde otro lugar desde el ecofeminismo ¿no? entonces era muy bonito porque además Lucía sí termino entonces bueno interesante como eso un grupo de mujeres desde la colaboración ¿no? desde el respeto a los tiempos desde el respeto al territorio ¿no? estuvimos durante una semana reconstruyendo este muro esto se ha convertido en un proceso más largo que es este itinerario que vamos a empezar ahora la idea que tenemos es estamos trabajando ahora con María Gómez Javaloyes con Ana Andrés y otras artistas que nos acompañan y que somos muy afortunadas de contar con ellas lo que vamos a hacer es un recorrido por todos los pueblos del municipio haciendo este tipo de intervenciones trabajando en colaboración la idea es plantear artistas que trabajen desde el ecofeminismo que vengan a los pueblos a trabajar con los colectivos de mujeres desde los saberes hay uno pues que tiene que ver con la María Gómez Javaloyes va a trabajar este verano en Cabrero con la cal con el encalado de las paredes Ana Andrés va a trabajar las especies ¿no? originales arbóreas del Valle del Jerte previas al cerezo bueno o sea como una serie de proyectos que nos permitan seguir trabajando con las mujeres pues desde desde el ecofeminismo paro aquí y eso esta mirada bueno creo que efectivamente lo que nos temíamos en cuanto a la confluencia de las diferentes perspectivas pues es lo que se ha dado o sea como todo ese tema de las redes de apoyo mutuo del funcionamiento de los imaginarios para cambiar las vidas y el de cómo atender a una vida buena y cómo atenderlo a través de políticas reales y responsables y valientes ¿no? bueno es lo que lo que habíamos sospechado que iba a pasar y efectivamente ha pasado que yo quería dar la voz directamente al público no sé si tenéis preguntas o si alguien quiere participar yo tengo muchísimas cosas perdón es que estamos aquí también tiene una pregunta pero no quiere hacerlo yo quería gracias estoy bueno maravillada no conocía nosotros venimos de Portugal y creo que estamos bastante lejos de todo este trabajo que ustedes haciendo increíble y esto nosotros también venimos de una zona del interior del país que se debata con los mismos problemas pues el vacío el país al interior se está quedando vacío no estamos solitos viviendo ahí y o sea mi pregunta es las mujeres también traemos bastantes somos bastante machistas muchas veces en el mundo rural ¿cómo trabajáis eso? las traéis para conseguir para que de alguna forma ellas también se beneficien y puedan cambiar sus estereótipos sobre el papel de la mujer en el mundo rural? ¿quién quiere responder? voy yo venga voy yo que soy la que no ha trabajado con el machismo en el mundo rural pero bueno lo primero que me sale decirte es que me parece que es prioritario trabajar el machismo de toda la sociedad y sobre todo de los hombres antes que el de las mujeres porque faltaría más esto es como si ya tenemos no sé cuántas jornadas laborales si encima nos añadimos nosotras la carga de desmontar el sistema patriarcal pues hombre igual es un poquito demasiado yo creo que estaría también bien repartir la responsabilidad de desmontar el patriarcado y que empiecen o animar a que se lo vayan mirando esta es como la respuesta fácil y rápida pero la otra parte que entiendo de todas maneras que es una cuestión a enfrentar y de hecho en ganaderas en red también bueno se ha trabajado y se trabaja yo creo que pasa por como por reconocer que es un sistema entonces el sistema es patriarcal como lo mismo que el sistema es capitalista y entonces todas tenemos dentro todos y todas tenemos dentro actitudes que reflejan esa educación y ese sistema de valores y esto es un arma de doble filo porque efectivamente por un lado como que te alivia del sentimiento de culpa cuando te salen estas cosas cuando nos salen las actitudes machistas y patriarcales pero que por otra parte también te facilita el saber que son cosas que tienes que trabajar eso a nivel de sistema entonces no sé para mí es importante trabajarlo desde ahí como en visibilizar reconocer hablar debatir que es un sistema del que todas somos parte y que claro que todas tenemos una responsabilidad pero sobre todo todos en de construirnos y a mí me funciona mucho reconocer mis propios mis propias actitudes también machistas y visibilizar las que son feministas por contra esto de situarnos esto de de bajar el ritmo esto de bueno de celebrarnos y de que esto es muy de las asociaciones de mujeres rurales que lo que hemos quedado es a tomar un café a merendar a hacer lo que nos dé la gana a disfrutar a vernos a estar juntas y luego ya veremos que liamos por el camino pero como desde visibilizar lo pequeño que es feminista yo sí quería decir porque es una conversación que hemos tenido ayer la importancia de que el feminismo y el ecofeminismo esté presente no en la agenda no solo en la agenda sino en los modos de hacer en los procesos lo que dice Elisa que del feminismo hay muchas cosas que tenemos que aprender de la interdependencia de la escucha del respeto entre nosotras al territorio de este respeto por la diversidad y todo esto no solo no solo puede estar presente en la agenda cuando estamos trabajando de roles de género de estereotipos sino que eso yo creo que hay que hacer como este trabajo de encarnarlo y de visibilizarlo y llevarlo y hacerlo extensivo a todo el trabajo que hacemos Bueno, yo estoy con lo que han dicho ellas pero también creo que hay una cosa muy importante que nos permite por ejemplo en Ganaderas en Red esta manera de trabajar horizontal y con el apoyo mutuo y de escucharnos y de poder decir es el tema este de trabajar cada una sus actitudes machistas porque es verdad que vivimos en una sociedad no de ahora es que hace centenares de años que ha sido muy machista entonces creo que ese hablar que ese sacar para afuera todas estas inquietudes que nos pasan a todas pasa mucho por eso por hablar hablar identificar intentar reconducir todas esas actitudes que nos son negativas a las mujeres Lucía está también por ahí al fondo que además está la pobre con Teresa y hace rato que Teresa ya o sea Teresa bueno no puede hablar todavía pero creo que Lucía perdón que es que nos tenemos que ir ahora bueno me ha gustado muchísimo como siempre que os escucho creo que nos empodera mucho a todas el escuchar esto y bueno un poco en la línea de lo que comentaba Rocío antes del tema de los cuidados es muy curioso que las primeras personas que abandonan el medio rural sobre todo las zonas más marginales siempre son mujeres jóvenes porque digamos que las mujeres jóvenes somos más conscientes de la falta de servicios que puede haber sobre todo en algunas zonas rurales y bueno yo en los últimos años he ido recopilando iniciativas que lancé en septiembre en un mapa y cuando lo lancé había 100 ahora hay 300 y me llama mucho la atención de que hay en aquellas zonas pues en zonas de lo que llaman la celtiberia de las zonas más marginales del país y no solamente en España sino también lo he visto en otros puntos de Europa e incluso con otros servicios que aquí en Europa tenemos más o menos cubiertos como es el reciclaje en otros puntos del Mediterráneo he visto que quienes están organizando para suplir esa falta de servicios de la administración son mujeres y en muchos casos mujeres jóvenes y entonces a mí esto me hace reflexionar hemos avanzado yo creo que bastante en el tema de compartir cuidados en casa y en familia pero ¿por qué no somos capaces de compartir todavía esos cuidados colectivos? ¿por qué seguimos siendo las mujeres las que impulsamos que haya más residencias de ancianos más guarderías sobre todo en las zonas rurales que es donde más cuesta encontrar estos servicios? entonces no sé si hay una respuesta inmediata pero creo que sí que es algo que deberíamos un poco ir trabajando en ello e ir reflexionando de cuándo vamos a pasar a compartir también sobre todo porque bueno un poco Elisa que ha mencionado antes el manifiesto que hacemos con María de Hermanas de Tierra siempre lanzamos un llamamiento para que participe quien quiera y nos resulta muy llamativo que cada vez nos escriben más hombres que quieren participar que es un manifiesto que igual que yo no participo en un manifiesto feminista de mujeres racializadas porque no lo soy ¿no? pues nos llama la atención ¿no? pero agradecemos ese interés pero luego no se plasma digamos en la práctica ¿no? siempre seguimos siendo las mujeres o sea se siguen repitiendo ciertas dinámicas que en algunos ámbitos se van supliendo porque se señalan más pero hay otros que por lo que sea ni siquiera los hombres más concienciados o más feministas caen en ellos ¿no? entonces bueno un poco esta esta reflexión que quería compartir gracias no sé si queréis comentar algo con ella voy otra vez sí gracias Lucía yo iba a añadir además que es verdad que las mujeres son las primeras en irse las mujeres jóvenes pero también están siendo las que están volviendo con más intensidad o sea de hecho bueno yo soy fatal para recordar las cifras perdonadme pero algo así como que una proporción importante de las mujeres de las nuevas incorporaciones agrarias de las mujeres que vuelven al campo con menos de 25 años son mujeres el movimiento neorural neocampesino no sé qué hay una proporción de mujeres significativamente más alta ¿no? y luego respecto de esto que decías efectivamente ¿no? de la organización de las redes también de apoyo mutuo en el reparto de las tareas y de los que van a envolver a ser tribu pues sí quería mencionar el proyecto de María Andrés y la gente de Cuenca que ahora no me acuerdo cómo se llama la cooperativa bueno perdonadme el proyecto se llama Tejiendo Cuidados y ya está en internet y una web y lo que están haciendo precisamente es intentar organizar una red de apoyo mutuo entre mujeres agricultoras ganaderas que se apoyen con trabajo en la finca y que también compartan espacios con con las en familia más allá del trabajo ¿no? es precisamente como compartir tanto el trabajo productivo como el reproductivo entre redes de mujeres porque efectivamente bueno ella ha sido ganadera también y que será y la barrera más importante que encontraba era esta de bueno pues de no poder tener tiempo para el autocuidado o para compartir los cuidados y ya por último yo lo último bueno que se me había olvidado decirlo pero creo que Amparo lo ha mencionado ¿no? y Rocío también pero no me quiero o sea como que creo que es importante es que es verdad que desde la sociedad hace falta un cambio muy profundo y y una transformación muy fuerte para incorporar la corresponsabilidad en el reparto de cuidados esto es así lo que no podemos es que mientras eso no suceda los cuidados sigan cayendo solo sobre las mujeres entonces el Estado ahí tiene un papel fundamental con políticas públicas tanto de recuperación porque se han desmantelado de los servicios públicos pero también de apoyo y formación en todas las iniciativas relacionadas con la con la transformación o con la innovación en el medio rural y un ejemplo muy claro y muy concreto es el de las el de las normativas higiénico-sanitarias las mujeres están tradicionalmente muy asociadas a la transformación de alimentos y las normativas higiénico-sanitarias han ido a saco en contra de la transformación artesana de alimentos con lo cual las principales perjudicadas son las mujeres mientras que eso supondría y supone un nicho ideal de autoempleo de empoderamiento de independencia de autonomía de generación de alimentos maravillosos sanos de puesta en valor de productos entonces ahí hay una responsabilidad muy fuerte y relativamente sencilla porque todos tenemos el ejemplo que siempre no de Francia que no hablamos del desayuno o sea que hay países en Europa que tienen normativas higiénico-sanitarias más adaptadas a la realidad artesana entonces se puede hacer mucho desde las políticas públicas y no solo desde las subvenciones mucho también con voluntad vale me han dado permiso para dos preguntas cortas y respuestas cortas había más manos levantadas así que me toca enhorabuena a todas por vuestro trabajo y también bueno pues las intenciones por lo menos que desde los diferentes ministerios han manifestado aquí respecto a las políticas públicas que se van a desarrollar a mí me gustaría no sé si añadir respecto a la propia experiencia trabajando en el medio rural con mujeres en los años 90 en iniciativas comunitarias un proyecto que era procurábamos empoderar a las mujeres del medio rural para que desarrollasen habilidades sociales en un itinerario integral y que llegasen a ser emprendedoras valorizando los recursos y la cultura del territorio y lo que los resultados de esos proyectos era que esas mujeres sí que cambiaban había una transformación cultural pero no cambiaba la sociedad su entorno sus familias y me parece que eso desde el trabajo del feminismo y desde las políticas públicas se debería contemplar apoyar que las mujeres no sigan no sigáis perpetuando como decía Rocío antes la red de apoyos sociales de amistad de cuidados sino que en esas redes tiene que participar toda la sociedad vuestros compañeros vuestros amigos vuestros el competidor la competencia ¿no? entonces es casi una obligación que se contemple en las políticas públicas la transformación de toda la sociedad porque las feministas ya estamos realizando esa transformación con nuestros actos diarios pero es necesaria la transformación de toda la sociedad y también dar voz a las personas que diversas hombres mujeres la diversidad de cada persona en ese proceso de transformación creo que hay muchas personas que quieren apoyar ese proceso y que tampoco hay que excluirlas o hay que invitarlas y darles voz también que os doy la enhorabuena en vuestro trabajo un minuto sí buen día bueno me encantó todo lo que he escuchado pero en relación con la pregunta de la compañera portuguesa ¿cómo interacciona la propuesta en la práctica Rocío algo creo que dijo ¿cómo interacciona en conflicto me imagino con la religión con la iglesia como institución y con el cura como intelectual empoderado desde hace dos mil años en el mundo rural ¿cómo interacciona? ¿cómo se produce ese conflicto? ¿cómo lo gestionáis? ¿cómo existe? no sé la iglesia no, la religión la iglesia y el cura son tres cosas distintas bueno a ver yo voy a hablar por ganaderas en red pues es un tema que no tocamos el tema de la religión porque cada una de nosotras como un grupo diverso que somos puede tener una idea o otra o una creencia o otra entonces no ligamos digamos no ligamos nuestra lucha por la igualdad con el tema religioso eso en ganaderas en red vale perdón ya se acabó muchas gracias aplausos 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 Gracias.